Seguimos en el segundo bloque de TV Crecer y TV Sana ¿Y qué me comentabas de estos señores que están acá? Te voy a decir dos cosas, primero No importa la hora del día que pase, están siempre laburando Todos los días, todo el día están siempre laburando Segunda cosa, siempre con buena onda, siempre se ríen Tercero, yo creo que a este le ponés el pie Lo dejás 10 minutos y te lo devuelves, cubierto en cuero y echó un zapato Un fenómeno ¿Cómo te llamás? Norberto Norberto, ¿trabás mucho acá? Sí, hay trabajo ¿Todo el tiempo? Sí, sí Bien, ¿y sos especialista en todo tipo de zapatos? No, más que todo en zapatillas Ah, ¿zapatillas? ¿Qué tal es este zapato que tenemos puesto? Me lo regaló mi mujer, ¿cómo lo ves? Está muy bueno ¿Está bien? Bueno, o sea, ¿te podemos traer cualquier zapato roto a cualquier hora casi? Sí, sí ¿Cuánto está el promedio del arreglo del zapato? Sí, más o menos, según el arreglo de 50 y entre 100 Entre 50 y 100 pesitos los solucionamos Sí A ver, los zapatos de Diego Diego, tus zapatos están bastante bien De mí también, mirá Mirá Están sucios Una limpieza Ah, ¿también hace limpieza? Bueno Bueno, ¿le podés saludar a toda tu gente? Bueno, un saludo a toda la teleaudiencia de aquí, de la Villa 31 No sé si llega acá nomás Bien Llega a todo el país, así que mirá Ya están famosos El zapatero más famoso de acá, del barrio 31 Bueno, ¿y qué es esto que estamos viendo acá? Que veo todo como protecciones ¿Qué es esto? Bueno El barrio Esto es lo que se llama Le dicen la calle del Playón O la calle comercial Es una de las calles más activas económicamente de la Argentina Tiene una actividad comercial similar a la de Cabildo, la de Florida Tiene 150 locales en 200 metros O sea, venimos de la feria, acá sigue la actividad comercial Esto es todo un eje que sale, desde la autopista hasta Retiro Mucho comercio, hay 900 comercios en la 31 Es un polo comercial enorme Y ahora estamos trabajando junto con todos estos comerciantes ¿Para qué? Primero, habilitarlos Que puedan estar incorporados a las normas de habilitación de la ciudad Segundo, formalizarlos Toda esta gente labura un montón Ejerce el comercio lícito de manera informal ¿Qué hay que hacer? Metarlos en el sistema Que tengan, que puedan facturar, etc. Y estamos haciendo ahora, arrancamos en enero Toda la mejora de todos los locales y las casas Y en marzo toda la infraestructura Porque esto es importante Vamos caminando, señor productor Ahí está Las obras más importantes son las que no se ven Cloacas, desagües pluviales O sea, la cloaca, explicar a la gente Todo se hace por abajo Y el desagüe pluvial, está todo hecho acá abajo Estamos haciéndolo, tenemos dos obras terminadas Tres obras en ejecución Estamos arrancando la semana que viene La cuarta obra, que es la que completa Todo el resto de infraestructura de la 31 Importante, diciembre del 2018 El 100% del barrio 31 va a tener su infraestructura En las mismas condiciones técnicas que la ciudad de Buenos Aires A ver, dame por favor micrófono Vamos a ver qué tal es la fruta que venden acá Vos me decís que acá... Hola, mi amor, vení Vamos a ver la fruta que nos venden acá ¿Cómo estás ahí? ¿Dejaste tu puesto libre? No, sí Bueno ¿Cuál es tu puesto? Eh, queda allá en la mesita ¿Y qué ve...? Ah, ahí tenés ajo Sí, ajo, mormoncito libre ¿Qué es lo que más vendes? Eh, los ajitos ¿Ajo? ¿Cuánto está el ajo? A 20 la bolsita ¿A 20? Bueno, me voy a llevar una de... Yo ahora te pago, todo Bueno, dentro de poco van a tener factura, todo Para ser motributistas sociales Mirá vos Es una norma súper buena Para que la gente que está, digamos, trabajando en un emprendimiento chico Como el que tiene ella, pueda incorporarse Mirá vos, pero bien, con eso podés vivir Ella es otra, como el zapatero Que la ves todos los días, todo el día La única cosa que la saca de acá es la lluvia, ¿o no? Sí Traeme una bolsa de ajo Traemela, tomá, le doy acá Bueno, y ahí parecen buenas frutillas también, Diego Grandes frutillas, no lo había visto 5,50 pesos, mirá, le vamos a pagar en vivo La bolsa... Che, y tiene buenos morrones también Acá hay muy buena, pero muy buena fruta y verdura Muy buena Mirá vos Esta gente compra de quinteros Ustedes pueden elegir mejor Muy bien, ¿eh? ¿Dónde lo compras? A ver, dame el micrófono ¿Dónde lo compras? En el Mercado Central En el Mercado Central Mercado Central Perfecto Che, y buenos morrones también Sí, hermosos Bueno, bueno, te felicito, ¿eh? Bueno, muchas gracias ¿Tenés hijos? ¿Cómo se llaman? Mi primera hija se llama Jeris Noelia Fernández Guevara Y mi segunda Thalía Jimena Fernández Guevara ¿Qué me dales un beso? Hijita linda, les quiero mucho Les mando un beso Muy bien Bueno, seguimos acá Y acá jugo tenemos también, ¿sí? Sí, esto está bueno ¿Qué es el compañero presidente? Bueno, ven acá Lo paran a Diego Aprovechamos a hacer un desjancito Y seguimos ¿A qué me dices, señor productor? Como esto es medio en vivo ¿Qué me decís? Vamos a la pausa Hehehehe ¡Gracias!